Hola que tal seguidores de Jóvenes Embajadores MX, bienvenidos a una nueva sección en donde hablaremos todos los lunes y viernes sobre las noticias más importantes de los mexicanos en el extranjero, los mexicanos más destacados y también pues hablaremos sobre la actividad de todos ellos. En esta ocasión vamos a empezar con tres noticias muy importantes como el debut de Johan Gómez y el debut de T1 Wilka allá en Europa en Italia para ser más concretos. También hablaremos sobre el posible llamado de Marcelo Flores al primer equipo del Arsenal que por cierto estaría entrenando con ellos y también vamos a hablar sobre Diego Abreu que bueno ya se encuentra entrenando con la selección de Uruguay. También les mencionaré toda la actividad de los futbolistas mexicanos que juegan en las primeras divisiones en Europa y también los que tuvieron alguna actuación destacada en ascenso, categorías inferiores o juveniles en el mismo continente europeo. Vamos con el inicio. Empezamos con el llamado de Diego Abreu a selección uruguaya. Para los que no lo sabían y no vieron el podcast del domingo, la selección de Uruguay Sub-20 invitó a un microciclo a varios jugadores, entre ellos Diego Abreu quien actualmente seleccionado Sub-19 para México fue llamado por los celestes a la Sub-20 y está entrenando a partir de este lunes hasta el miércoles en el complejo de la Tribuna América del Estadio Centenario. Hicieron concentración hoy a las 8 de la mañana y pues ya se encuentra entrenando en el complejo Uruguay Celeste, el delantero mexicano uruguayo, hijo de loco Abreu y que pues tiene 28 años. A ver cómo le va ahí con Uruguay. México no le ha perdido la pista y al contrario a lo que muchos dicen, todavía no ha decidido, todavía ha dicho que no sabe a quién va a elegir, pero que quiere probar con las dos selecciones antes de elegir algún equipo. A ver qué tal le va a Diego Abreu. Vamos con la otra noticia. Y vamos ahora con el debut de Johan Gómez, una muy buena noticia allí en Italia. El mexicano fue titular en el partido en donde Genoa derrotó, empató, perdón, a dos goles contra Sassuolo. Fue titular, jugó todo el partido y anotó gol de último minuto, el cual le valió el empate a su equipo para seguir afuera de la zona de descenso. Y también cabe destacar que él tenía una cláusula de compra que se hace válida, pues solo tenía que disputar un solo minuto con el equipo de Italia para que se vea efectiva la compra a los Pumas de la UNA. Así que Johan se va a quedar en Europa gracias a esto. Y bueno, David Ballardini, técnico del Genoa, dio sus primeras palabras sobre el debut y sobre Johan Vásquez, en donde dijo Vásquez y Caicedo muy bien. Aunque el mexicano aún no ha entendido nuestra liga, pero es muy talentoso y nos mantenemos con él. Confiamos en la calidad que tiene. Hizo un buen partido, pero todo el Genoa lo hizo desde la media hora en adelante. En los próximos partidos necesitamos el mismo espíritu, entusiasmo y generosidad para cerrar a los rivales en su mitad del campo. Por eso debemos seguir adelante. Cabe recordar que Johan Vásquez tuvo que esperar mínimo ocho partidos para poder tener sus primeros minutos en la Serie A y pues vuelve a tener actividad después de los Juegos Olímpicos porque ni con selección había jugado ni con el Genoa. A ver qué le espera en los próximos partidos, pues se viene una muy buena actividad para el Genoa. El otro que debutó en Italia, pues este un Wilke que tuvo sus primeros minutos en la sub-19 del SPAL, ahí en la categoría primavera, fue titular y derrotaron 2 a 1 al Bologna. De un Wilke vuelve a la actividad después de casi dos años sin jugar. Él desde que empezó la pandemia no jugaba con el Herren Benz juvenil porque las ligas en Holanda se cancelaron. Vamos con la otra noticia. Y bueno, para los que no vieron nuestras redes sociales en el fin de semana, Marcelo Flores fue titular y anotó gol en el empate a dos goles contra el Burnley en la sub-18 del Arsenal. Ha tenido un gran inicio, pues ha anotado cinco goles y ha dado dos asistencia en siete partidos en la categoría juvenil del Arsenal. Esto ha llamado la atención de Mikel Arteta, pero contrario a lo que se dice en muchos medios, porque ya vimos ahí que muchos dicen que ya va a debutar con el primer equipo, que Mikel Arteta lo quiere llamar para que salga mínimo a la banca, porque han sacado ahí unas notas donde dicen que la estratega tiene pensado en subirlo al primer equipo. Eso es totalmente falso, es una noticia incorrecta. Mikel Arteta sí lo tiene contemplado, pero solamente para que sea el actual sparring del primer equipo. De hecho, esta semana se encuentra entrenando con el primer equipo del Arsenal, adquiriendo experiencia y pues teniendo actividad. Otro de sus compañeros fue Charlie Patiño, uno de los que fueron premiados para entrenar con el primer equipo. No es la primera vez que Marcelo está aquí. De hecho, la temporada pasada entrenó en varias ocasiones y sin duda, claro, que si sigue haciendo las cosas bien con la sub-18, puede subir a la sub-23 y de ahí pues tener actividad y posteriormente ya hablaríamos de un primer equipo. Pero todavía no es considerado para jugar con el primer equipo ni tener minutos. Recuerden que tiene 18 años y todavía le falta un futuro por delante, pero si sigue así, seguramente será cuestión de tiempo para que debute. Recuerden, esta semana, lunes y martes y al parecer miércoles, se va a encontrar entrenando ahí sí, con mil bajo las órdenes de Miquel Arteta y los jugadores del primer club del cuadro Goner. Y bueno, nos vamos a toda la actividad general de los mexicanos en Europa. Nos vamos primero a la Liga de Austria en el ascenso. Pues como les dije, vamos a hablar también de los jugadores que están teniendo actuaciones destacadas en categorías inferiores o en ligas de bajo nivel y pues los jugadores que están en todas las primeras divisiones europas. Empezamos con Ulises Llanes, que fue titular en la victoria de St. Polten por 6 a 1 contra Greiser en el ascenso de Austria. El mexicano-americano anotó un gol y dio dos asistencias en este partido. Llega a dos goles y dos asistencias en ocho partidos jugados. Todavía están lejos de pensar en el descenso, pues se encuentran en la parte media de la tabla. Vamos a la Liga de España también, en donde el JJ no fue convocado en el debut de Quique Sánchez, el nuevo técnico del Getafe, quien logró sacar un punto al empatar sin goles contra el Levante. Son último lugar con solo dos puntos y se quedan a cuatro unidades del descenso. En Bélgica también no hubo buenas noticias para los mexicanos porque Gerardo Arteaga fue titular y fue uno de los principales jugadores del equipo, aunque también se dice que falló en el segundo gol. Pues el Jeng perdió por dos goles a cero contra Sporting Charleroi hizo un sexto lugar de la tabla. Aún están en puestos que pelean playoff para competencias europeas, pero se alejan de los primeros puestos, que era lo que estaba presupuestado. Y el otro jugador que no le está pasando nada bien en Bélgica es Omar Govea. Omar Govea sigue sin ser convocado con el Sulten-Warrenham y ahora perdieron por un gol a cero contra, perdón, dos a uno contra el Royal Antwerp y pues son quinceavo lugar de la tabla. Están peleando más por no descender que por las competencias europeas. No se sabe para cuándo va a volver Omar Govea, pero lo que sí es cierto es que el mexicano sigue sin renovar. El día de hoy, lunes, también tuvimos actividad de mexicanos en España. Andrés Guardado fue titular en la victoria por un gol a cero contra Alavés, mientras que Diego Lainez volvió a ser convocado después de esa lesión que tuvo, que le impidió el inicio del torneo. Él se queda en la banca. Andrés Guardado pues jugó la mayor parte del partido y ganan uno cero. Se acercan a los puestos europeos y sólo están a dos posiciones de ellos. Néstor Araujo, por su parte, tampoco pudo tener minutos con el Sevilla, perdón, con el Celta. Fue banca, perdieron uno a cero contra el Sevilla y pues se quedan a dos puntos de los puestos de descenso. Mientras que Héctor Herrera pues no tuvo actividad. El partido del Atlético de Madrid se suspendió. En el ascenso de España, Nacho Ambriz vuelve a la victoria. El Huesca derrotó 3 a 1 al Gran Girona y llegan a cuatro triunfos. Se ponen a 14 puntos en 10 partidos y están a tres puntos de los play-offs. Empieza a retomar el camino Nacho Ambriz. En Francia pues Eugenio Pisuto sigue sin jugar debido a esa lesión que tuvo en pretemporada y Elil cayó por un gol a cero contra Clermont Foote y pues el equipo no le está pasando bien. 14 puntos en 10 partidos que los dejan muy alejados de los primeros puestos. Nos vamos a Griba, Gibraltar, en donde Alan Aranza fue titular en la victoria de Lincoln Red Inks por 3 a 1 contra Europa. Fue titular, salió de cambio y este jueves se viene un partidísimo muy importante con ellos porque tienen Conference League, se van a enfrentar al Slovak Bratislava y en busca de sumar sus primeros puntos porque ahí llevan dos derrotas. El otro mexicano que tuvo actividad ahí fue Francisco Zúñiga que fue titular y jugó todo el partido en la goleada de Bruno Smatis por 5-0 contra Europa Point. Son líderes tras el inicio de la liga de Gibraltar. En Holanda no hubo actividad de los mexicanos, Edson Álvarez no fue convocado después de la actividad en selección, esto porque pues tuvo actividad con México y pues le dieron descanso. Ajax ganó 2 a 0 al Jeremben y son líderes con 22 puntos. Tienen uno más que el PSV que es el segundo lugar y este martes jugarán contra el Borussia Dortmund en la Champions League en donde Edson Álvarez podría jugar. Son líderes con 6 puntos, no se lo vayan a perder. Eric Gutiérrez fue banca en el partido del PSV que ganó 3 a 1 contra el PSV. Son segundo lugar y el miércoles, perdón, el jueves se enfrentan ante el Mónaco en la Europa League. Son líderes también de su grupo con 4 puntos. A ver si el mexicano tiene actividad. Nos vamos a Inglaterra porque Raúl Jiménez jugó 9 minutos después de estar aquí con México en selección. Wolves iba perdiendo 2 goles a 0 contra el Aston Villa y remontaron en los últimos minutos. Ganaron 3 a 2 y se ponen en el décimo lugar a solo 3 puntitos de competencias europeas. Llevan 3 victorias en sus últimos 3 partidos en donde Raúl Jiménez en los pasados 2 ha pesado demasiado. Por otro lado, Santi Muñoz sigue sin tener actividad con Newcastle Sub-23 que jugó hoy y pues el partido se está llevando a cabo pero él no fue convocado. Nos vamos a Italia también. Chucky Lozano tuvo un partido muy raro con el Napoli. El Napoli venció 1-0 al Torino pero lo chistoso es que el mexicano entró al minuto 59. Napoli marca gol al 81. Víctor Ossimen marcó el gol y al 89 Spalletti saca al Chucky Lozano para mantener el resultado. Obviamente esto no cayó bien para el atacante mexicano quien se fue directito a los vestidores muy enojado y Spalletti habló sobre eso en donde él dijo que pues era una estrategia para mantener el resultado. Él entiende que el Chucky Lozano se haya molestado. De hecho yo me hubiera molestado si me lo hubieran hecho a mí pero yo soy el técnico y por algo hice el cambio. Cuando el equipo regresó a los vestidores tras el partido, el Chucky felicitó a todos sus compañeros. Entonces parece que solo fue una calentura del momento y no pasó nada. También pues ya hablamos de lo de un Wilkie su debut y lo del Johan Vázquez y su debut. Vamos a Kosovo en donde Francisco Rivera fue titular en la victoria de Yapi por 2 a 1 ante Pristina. Yapi suma 9 puntos en 9 partidos jugados y se encuentran en zona de descenso desafortunadamente pero pues llevan tres victorias en sus últimos tres partidos y solo la diferencia de goles los mantiene y en caso de ganar o empatar el próximo partido salen de zona de descenso e incluso podrían pensar en competencias europeas porque están a solo unos cuatro puntos de esa zona. En Portugal también hubo mucha pero mucha actividad de mexicanos en la Copa de Portugal. Empezamos con Alex Méndez que fue titular y anotó su primer gol con el Bicela. Ellos derrotaron 2 a 0 al Vitoria Setúbal que es un equipo muy conocido por los mexicanos por Ulises Dávila. Con este resultado avanzan de la tercera ronda y jugarán la cuarta espera del rival. Rodrigo Íñigo por otro lado estuvo en el banquillo. Recuerden que es el auxiliar técnico de Paco. Allí estarán en Tondela y derrotaron por 2 a 1 a Camacha. Con este resultado también avanzan a la cuarta ronda de Copa. El caso también destacado fue pues Juan Calero, el hijo del Cóndor, tuvo sus primeros minutos con Gil Vicente. Debutó al minuto 77 y su equipo derrotó por cinco goles a cero al Tecatito Corona y avanzan a la cuarta ronda de esta copa. El único mexicano que no tuvo actividad aquí fue Tecatito, pues acababa de llegar de concentración con México. El Porto derrotó 5 a 0 al Cintrense y jugarán en la cuarta ronda. Todavía no se saben los rivales. Porto también tendrá actividad a media semana en competencias europeas, así que ahí podrá jugar el Tecatito Corona. Y bueno, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado esta nueva sección en donde hablaremos sobre la actividad de los mexicanos, las noticias más destacadas y también de rumores, fichajes. En este caso, pues todavía no empezamos en esa zona porque el mercado está totalmente frío. Espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram como Embajadores Aztecas o arroba eaztecasmx. Nosotros nos vemos este miércoles en el podcast y hasta la próxima. ¡Gracias!